Se te parte el alma, mi compa Emilio Con esa sí me voy a echar una pecho ¡Dice! ¡Avámonos! ¡Oye nomás! Quieres echarme al olvido Pero se te parte el alma Es difícil que me olvides Sé que no encontrarás calma Yo bien quisiera ayudarte No puedo contradecirme Mucho tiempo fuiste mía Es difícil despedirme Podrás irte de mi lado Por otro podrás cambiarme Puedes hacer lo que quieras Pero no dejar de amarme Yo bien quisiera ayudarte No puedo contradecirme No puedo contradecirme Mucho tiempo fuiste mía Es difícil despedirme Podrás irte de mi lado Por otra podrás cambiarme Puedes hacer lo que quieras Quiero no dejar de amarme Que no se apague la lumbra Que no se apague la lumbra de una vez O de una vez ¡Vámonos! ¡Dice! 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 ¡Dice!